muy buenas amigos qué tal estáis como ya sabréis se ha lanzado un nuevo split para playstation 4 llamado ppp w n y que abarca diferentes fingers desde la versión 9.00 hasta la versión 11.00 actualmente y como ya sabréis en versión 9.00 ya tenemos hace y mucho golgen y el cual se habilita desde el navegador de internet y un usb para lanzar ppp w n tenemos que hacerlo actualmente con una máquina virtual linux linux o también han ido saliendo diferentes aplicaciones para poder hacerlo desde windows para comodidad de muchos usuarios y es que ahora mismo si estás en versión 9.00 y se te ocurra actualizar a 11.00 no te pierdes nada pero si estás en una versión posterior a 9.00 e inferior a 11.00 te dejo en el comentario fijado que de eso se trata este vídeo los archivos necesarios para actualizar a 11.00 te dejo el update normal y el update de recovery que sirve para realizar una instalación completa en caso de cambio de disco duro o errores en el sistema yo en este caso estoy en 9.00 para mí la mejor versión en mi opinión y las actualizaciones bloqueadas y por ahora aquí me quedo sin ninguna duda y bueno amigos hasta aquí este vídeo si te gustó si te fue de utilidad deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos